Para mí, leer a Gabriel García Márquez es importante, porque al abrir sus libros también abrimos una puerta a la aventura. Esas historias magníficas y viajes al exterior, que se vuelven interiores, sólo él lo sabía contar. Al abrir sus páginas, sale Gabo, y con él, todo un mundo de inspiración y de fantasía. ¡Gracias!